Maestro Chuy, bueno, un placer. Realmente, pues, me llamó mucho la atención cuando vi el comunicado, pues, obviamente, esta es una época de expectativas, donde la gente se está buscando, buscando, pues, un mejor porvenir y, sin duda, que todo el tema de las predicciones, pues, siempre viene, ¿no? Pero, antes de eso, yo quería, bueno, preguntarte cómo te vives un poco, pues, esto de estar en el camino de la conciencia y un poco en ciertos que a veces no son tan fáciles, ¿no? Estás en la lucha, si se quiere, o a lo mejor no es tan lucha esto de traer un poco de luz a tantos temas de crecimiento humano. ¿Cómo te va con eso? Bienvenido, Maestro Chuy. Ok, muy bien, pues, muchas gracias. Para mí es un honor acompañarte el día de hoy. Y, bueno, pues, comencé esto hace algunos años, cuando todavía vivía en México. Yo sabía, por así decirlo, que tenía una misión desde muy joven. Yo decía, yo tengo una misión que cumplir, pero primero me voy a divertir, ¿no? Entonces, así lo hice. Me divertí, pero después de siete años, algo me tocó profundamente y dije, no, yo realmente, o sea, vine a trabajar para que las personas puedan cambiar su manera de pensar, su manera de sentir y que vean todas las opciones que pueda haber, pues, para mejorar de alguna manera. Entonces, empecé primero a trabajar en México y a viajar a Sudamérica, hasta Chile, Colombia, Brasil, Venezuela. Estudié fotografía, numerología, empecé con varias técnicas de numerología, cristales de cuarzo. Y empecé a hacer varias giras para hacer estudios de fotografía Kirlian, o sea, de la fotografía de la hora de una persona. Pues, después de meditar, después de comer, después de tomar un medicamento, después de recibir un masaje, después de todo lo que te puedas imaginar, estuve fotografiando. Entonces, al haber estudiado también numerología, empecé a ver que había una relación entre los colores de la hora de una persona y su fecha de nacimiento. Ya después, estamos hablando de tres giras o cuatro giras desde Estados Unidos hasta Chile, haciendo radio y televisión en diferentes países, que como te comentaba, ¿no? Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina. Entonces, basado en eso, dije, bueno, esto está maravilloso, ¿no? Los números y los colores de la hora son una situación, una frecuencia, ciertas características, ciertos dones que tiene cada persona. Y todo lo que estamos haciendo en la vida cotidiana nos está beneficiando o afectando. Digo, al que tiene un problema le está afectando y al que va muy bien, pues también le está beneficiando. Entonces, después de eso, estamos hablando en ese transcurso de siete años, también me metí a incursionar en el campo de la sanación, porque también desde pequeño, te puedo decir que de mínimo siete, seis años, descubrí que podía trabajar con la energía con las personas cuando les dolía la cabeza o se sentían mal. Y al hacer una imposición de manos, cosa que no lo había yo estudiado en aquel entonces cuando estaba niño, la gente se recuperaba, y en esa etapa de investigación que les estoy comentando, fue cuando empezaron a llegar solos también una gran cantidad de enfermos, toda una situación y experiencia muy interesante. Después llegó un momento en el que dije, bueno, ahora quiero realmente ponerme a estudiar más a fondo para saber de dónde salen tantas cosas que llego a recomendar, porque en aquel entonces no estaba muy, digamos, sumergido en el tema de vidas pasadas y las diferentes encarnaciones y todo eso. Me llamó la atención, por equivocación, el Feng Shui. Digo por equivocación porque me regalaron un libro. Yo ya vivía en Estados Unidos. Venía temporadas y me iba a México. Y entonces me regalan el libro y como que lo leía. Digo, esto es muy bueno como para que pueda ser cierto, ¿no? Pero resulta que conocí ahí en México a unas amistades que estaban viviendo en una condición muy, muy, muy difícil y precaria. Y los dejé de ver como un año y fracción. Y cuando regresé a verlos, estaban súper bien, con trabajo. La casa vivían en el mismo lugar, una pareja, ex actores de Televisa en México y que tenían toda la belleza, pero nada de dinero y nada de nada, ¿no? Y el otro amigo era un ingeniero súper estudiado, súper preparado y en aquel entonces vivía arriba de un taller de transmisiones automáticas en un cuartito terriblemente, en unas condiciones pues bastante precarias. Y su dieta, por así decirlo, pues era un pastelillo de esos que encuentras en cualquier tienda y un refresco, ¿no? Pero después de un año los encuentro y los veo a los tres viviendo súper bien. Uno ya con carro produciendo también eventos, viajando ya con un departamento y la otra pareja pues también completamente diferente ese departamento. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Pues Feng Shui. Yo dije, ¿cómo que Feng Shui? Entonces esto sí es cierto. Esto sí funciona. Entonces inmediatamente me puse a buscar quiénes eran los mejores maestros de Feng Shui en el momento. Estamos hablando hace más de 14 años, 15 años. Y decidí irme para Kuala Lumpur con la primera persona con la que me certifiqué. Fue una maestra que se llama Lilian Tu, que es una gran escritora a nivel mundial. De ahí conocí a otro gran maestro que se llama Master Yap Cheng Hai, que es de los grandes, de los seis grandes maestros que ha habido de Feng Shui en este tiempo. De ahí conocí a Thomas Lin Yun, a Raymond Law. En fin, todos mis maestros fueron orientales o son orientales. Y bueno, pues de ahí ya te estoy dando en resumido todo lo que pasó, ¿no? De dónde salió todo estos estudios. Y bueno, fui complementando la parte energética que yo había estado investigando a través de Laura. La parte matemática que tiene que ver mucho con lo que está basado en el Feng Shui, la numerología, orientaciones, cálculo, astrología china. Y pues de ahí es de donde salieron las predicciones y lo que hago actualmente, los cursos y todo lo que hago, ¿no? Nunca había oído algo tan contundente sobre el Feng Shui, lo tengo que confesar. Suena muy atractivo. Y la pregunta, me imagino que lo primero que viene a la mente es, ¿por dónde se empieza? Porque, ok, están las consultas, pero la gente debe empezar por su casa. ¿Qué tanto hay de lo externo? ¿Qué tanto hay de lo interno? Un poco. Porque puede suceder, o me equivoco, que tú tengas todo afuera como debe ser y adentro de ti algo tiene que suceder. Y si no sucede, puede ser contraproductivo. No sé. Bueno, a través de los años, yo empecé, yo creo que a lo mejor quizá como tú o como muchos pensábamos, decíamos, bueno, es que ¿cómo que esto consiste en poner cosas y va a transformarse algo? O si la buena suerte o la mala suerte, porque de por sí muchos orientales, específicamente los chinos, cuando tú les preguntas acerca de algo de Feng Shui, te dicen todo el tiempo que es algo para la suerte. Lucky, lucky, pura suerte. No te explican más. A mí me ha gustado siempre hacer investigación y desde el momento en el que yo empecé a estudiar esto, dije, bueno, ¿qué efectos son los que tiene esto a nivel externo? Pero también entendí que para una casa, si está hecha un caos, es porque el interior de las personas está hecho un caos. Entonces va unido, tanto lo interno como el externo. El ser humano siempre está anclado o pensado o creen que todo es a nivel externo. De hecho, por ejemplo, hay una parte en el Feng Shui en el que se estudia mucho lo de los ancestros, de cuáles son las repercusiones que tiene en la vida, lo que haya sucedido con tus ancestros, cómo vivieron, la salud que tenían, la abundancia que estaban manejando. Entonces, a través del cálculo fue el Feng Shui que me fue mostrando muchas cosas que a mí me interesaron, que vi resultados en la vida mía, en la vida de clientes, de estudiantes. Y empecé, como quien dice, a tomar estudios tanto del Feng Shui clásico como del Feng Shui más contemporáneo, que fue el que enseñó al maestro Thomas Lin-Jong. Y de ahí surge algo muy interesante que llamaba el maestro Thomas Lin-Jong, por ejemplo, que son el trabajar. Cuando tú vas a hacer un movimiento en casa, por más sencillo que sea, desde organizarla, limpiarla, acomodarla, etcétera, usar lo que él decía o determinaba o enseñaba que son los tres secretos, que son el realizar mantras, mantras son oraciones especiales, o sea, que van a activar cierto tipo de energía y que tienen un cambio a nivel energético en el campo energético de una persona y que además también a manera de repetición y de implementarlo con la vida cotidiana, va a transformar tu manera de sentir, tu manera de pensar y la manera también de crear, o sea, una estabilidad en tu vida. Además de subir la frecuencia vibratoria del campo energético de una persona. Después viene lo que viene siendo el mudra. Los mudras son movimientos que se hacen a través de los dedos de las manos, pero no nada más los mudras quieren decir mueve las manos de cierta forma, sino también a lo largo de las tradiciones, filosofías o costumbres que hay en diferentes partes del mundo. Siempre cuando se va a hacer un ritual, se acaba haciendo lo mismo. La oración, la danza o el movimiento, podríamos decir que a lo mejor en India es de donde más se conocen los mudras, o sea, a través de los vedas, pero sin embargo, hay danzas védicas, hay danzas también, o sea, que tienen y costumbres también que vienen de Tíbet, que vienen de los nativos americanos, o sea, casi el mecanismo es el mismo. Y después viene el sutra de esos tiempos, y el sutra consiste en cuál es la intención de lo que quieres hacer. Entonces, lo que resulta es lo siguiente. Por ejemplo, si tú tienes una planta, tú la puedes magnificar o activar con una energía superior cuando tú le haces esos tres secretos. Cuando tú le das una determinación o programación de cómo quieres que funcione y hacia dónde quieres dirigir el poner una planta en tal lugar. Bueno, hace todo el sentido del mundo, porque mueves cosas en tu casa y todo, pero si no hay esa intención de parte tuya, pues puede ser inefectivo, puede que no se logre ese objetivo, ¿no? Creo que nace de ti eso. Bueno, y obviamente conectas las culturas y enseñanzas de distintos lugares, y en algún momento llegas al Teta Healing también, ¿no? Bueno, antes de Teta Healing, ahorita que vayas por ahí, te voy a comentar y a compartirles algo. Digamos que después de estar practicando 12 años, 13 años muy fuerte lo de Feng Shui, llega un momento en que una clienta precisamente mía en California, que estaba empezando a tener unos problemas muy, muy fuertes financieramente, específicamente un problema con los impuestos, con el IRS, donde le estaban exigiendo que pagara 750 mil dólares, y tenía dos deudas muy fuertes con bancos. Todo esto fue el resultado del fallecimiento de su esposo. Murió en tres meses de cáncer y dejó toda esa situación. Entonces ella estaba muy afligida y me dice, bueno, pues ¿qué hago? Porque ya las cosas de Feng Shui no me están funcionando y necesito hacer algo. Le digo, pues ¿sabes qué? Yo tampoco sé. Déjame, voy a hacer oración. Voy a pedir que me inspiren porque no tenía yo la verdad. Como quien dice, ya me había yo acabado todas las herramientas. Te había sacado todas las herramientas de la manga. Exacto. Ya me las había yo sacado y estaba yo pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, pues después de meditar y orar y todo, la respuesta fue trabajar con sus ancestros y el concilio, el perdón. Entonces empecé yo, sin saberlo, a crear una forma, dado que la persona cuando vive una experiencia como tú o como yo, siempre que vivimos una situación empezamos a juzgar y a prejuzgar, por ejemplo, de crear juicios hacia los licenciados, hacia los contadores, hacia la policía, hacia un gobernante, hacia lo que sea. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, ¿qué es lo que piensas y sientes si yo te digo la palabra burócrita? O sea, un trabajador del gobierno que te atiende. Pueden venir muchos a tu mente. Flojo, tranza, inepto, inepto. Pero bueno, le podríamos colgar todo un arbolito de esferas. Pero la verdad es que mientras yo no lo conozca, solamente estoy creando juicios y prejuicios que todavía no son reales. Estoy basándome en la colectividad de lo que dijo mi vecino, mi tío, mi amigo, pero todavía no me consta. Entonces toda esa energía la está enviando tu aura y cuando tú llegas con esa persona te va a tratar como tú piensas hacia él. Es verdad. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le dije, le expliqué a esta cliente, le digo, porque lo que vamos a hacer es que consigue una lista de las personas que tienen que ver con lo que me estás platicando, contadores, licenciados, la persona que te está haciendo la auditoría, o sea, todo, todo, todo. Y entonces en un ejercicio de meditación y de relajación, la empecé a que le pidiéramos perdón a esas personas y a sus ancestros, a los ancestros de ella misma y a todo lo que estuviera vinculado. Bueno, empezamos a reunirnos una vez por semana para hacer esos ejercicios. A la octava vez que nos reunimos, llega ella y me dice, algo está sucediendo maravilloso porque me acaban de reducir de 750 mil dólares a 125 mil dólares. Realmente cuando ella dijo eso, como que los ojos se me iluminaban porque dije, wow, esto está increíble. Entonces dije, no, vamos a continuar. Continuamos, o sea, no sé, cuatro veces más. Y resulta entonces que le condonaron completamente los 750, los dos bancos completamente condonados a la situación de deuda y muchas otras cosas más que tenía ella en su vida. Entonces, cuando sucedió eso, pues realmente, o sea, yo le agradecí a Dios, al universo, o sea, pues él ha podido entender esa forma, o sea, de trabajar. La empecé a aplicar y empecé a desarrollar más y más y más y más y más. Eso, de tal manera que casi dejo de usar todas las otras herramientas que estuve estudiando en Asia para trabajar de esta forma. Entonces llegaron casos de personas con divorcios, con maltrato, con demandas, procesos judiciales, conflictos empresariales, y fui sofisticando todo esto, pero cuando de un salto cuántico, por así decirlo, fue en un momento en el que yo enfermé de diabetes y me puse tan mal que empecé a buscar y a buscar de qué manera podía yo mejorar porque no quería yo seguir un tratamiento de intestina, sino yo quería sanarme en una forma alternativa. Pero nada, me estaba funcionando a mí. No digo que no funcionen los demás. A mí en lo personal no me estaba funcionando. Entonces, sin buscarlo, por así decirlo, me dice una persona de México, ¿sabes qué? Hay una técnica que se llama BioQuantum que puedes recibir una sanación, aunque sea a distancia o como sea, y te van a sanar y todo eso. Pues la verdad, yo medio sabía de la energía, pero tampoco estaba yo muy consciente de eso. Ok. Bueno, esta técnica fue la que me dio la pauta de conocer acerca de las dimensiones y que somos seres multidimensionales y que podamos movernos también a través del tiempo y del espacio, a través de realizar meditación o ir a planos superiores, no dimensionales. Bueno, me hicieron la sanación, me recuperé casi de todos los ataques que tuve en aquel entonces. Volví a caminar porque tenía yo las piernas casi amoratadas, o sea, con peligro de amputación. Recuperé todo eso y dije, bueno, pues yo voy a buscar este entrenamiento, lo tomé y al tomarlo, pues también lo seguí aplicando, pero ahí fue donde empecé yo a trabajar los concilios con los ancestros, con las personas. Entonces, bueno, pues a través del tiempo se creó todo un sistema maravilloso. De ahí voy a hacer la pregunta que me hacías de Teta Healing. Una persona me contrata en México porque no podía vender una propiedad desde siete años. Fui, le hice el concilio, la propiedad se vendió dos días después de trabajar, conciliando con la casa, con los vecinos, con el marido, o sea, con este proceso que estamos explicando. Y dije, guau, maravilloso. Y entonces, me conozco a la vecina de esta señora y me dice, ¿sabes qué? Eso que tú haces es muy parecido al Teta Healing. Y yo dije, bueno, pues que es Teta Healing. En mi vida lo había escuchado. Entonces, me regala un libro, leo, y digo, pues sí, mucho de esto, de lo que llama, lo que nombra ese libro de Teta Healing que me prestó, tenía muchas dinámicas, formas en las que se trabaja y se vea, que lo explican con otras palabras. Y dije, yo quiero estudiar esto. Y que me lanzo entonces ahora a la búsqueda de los cursos de Teta Healing. Hice, pues, bastantes, o sea, de la serie que hay de practicantes, ADN 1, 2, 3, anatomia intuitiva, relaciones con el mundo, un curso que hay para animales, de plantas, bueno, en fin. Y después empecé a tomarlo de instructor. Bueno, un viaje, un viaje increíble, porque una cosa te ha llevado a la otra. Claro. Y no serías sin haberlos vivido cada episodio. Ahora, impartes, bueno, tienes tus charlas, tienes tu programa, sales en varias señales, ¿no? En distintos programas alrededor de América. Así es. Y estás muy activo en la zona del oeste, porque veo que estás entre Arigua y California, ¿no? Claro. Y a México vas mucho también. Exactamente. Pues ahora sí que realmente voy viajando por muchos lugares, más, como dices, en la zona de California. Pero, bueno, aún hay más en la historia todavía. No hay más viajes. Hace tres años empecé a perder la vista. Entonces, en el momento en el que empecé a perder la vista, se empezó a desarrollar las habilidades psíquicas, que tanto había buscado en otros cursos, y que cómo se desarrollaba eso. Digo, todos los seres humanos, todos, 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 tenemos habilidades psíquicas. Esto es bueno que lo entiendan todas las personas que estén escuchando, porque pensamos a veces que solamente alguna persona es especial para comunicarse con Dios, o que solamente alguna persona es especial porque tiene habilidades o energía de sanador. Pero todos, todos tenemos la posibilidad de comunicarnos con Dios, con el universo, con la... Todos tenemos esas habilidades también psíquicas. Entonces, bueno, yo las había buscado de alguna forma, pero no se habían activado. Y cuando empecé a perder la vista, empecé a tener experiencias ya de ver la energía, por ejemplo, sin necesidad de usar la cámara, Kirlian, de percibir cosas también de otras vidas, porque yo empecé a averiguar y a preguntar, bueno, pues, ¿por qué estoy perdiendo la vista? O sea, ¿cuál es el origen? Me mostraron diferentes vidas. Apliqué también los concilios, o sea, en eso. En fin, empezaron a llegar muchas, muchas experiencias acerca de hacer también las lecturas. Cayó como algo embonado, ¿no? Lo que estaba sucediendo con Teta Healing, que es lo que hace hacer lecturas al futuro, canalizar ángeles, canalizar ancestros, o sea, que no era del todo desconocido. La pregunta sería, ¿será que el universo, la creación me estaba dando todas esas herramientas por las cosas que iba a experimentar? Claro, el universo siempre te va a dar todo lo que tú requieres, aunque no lo hagas consciente todavía. Pero todo pasa por algo, por tu más alto bien. Y si ahorita en este momento hay personas que están sintonizando y escuchándonos con lo que estamos platicando, porque es el momento en que esas personas tenían que escuchar y tener esa información. Ni antes, ni después. Y eso es lo que transmites en tus programas. O sea, también. Y deciden muchas consultas al aire, ¿no? Sí. Lo que hacemos es que, bueno, finalmente las meditaciones de reconciliación se empezaron a dar a conocer, pues, primero en los Estados Unidos y en México. Después se fueron considerando también en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, Costa Rica, Guatemala, en Europa también gente hispana. O sea, en España, porque hay muchos hispanos que viven allá. Holanda, Bruselas, Suiza. Entonces, bueno, pues, en casa se puede trabajar muy cómodamente y cuando tengo que salir, pues, salgo y hago los viajes y todo lo que tiene que hacerse, ¿no? O sea, que también haces consultas por Skype. Exacto. Para cualquier parte del mundo. Y en esas consultas, pues, podemos conciliar con todo tipo de situaciones, hacer esas lecturas a nivel energético. Y si la gente no le gusta la cuestión energética porque no la entiende, pues, para eso está la numerología y la astrología, ¿no? Es que todo se conecta, todo está relacionado, ¿no? Todo. Increíble, Maestro Chuy, pues, nos encantaría que esta no sea la primera, sino que sigamos conversando periódicamente. Hay mucho, mucho siempre que aprender y siempre te digo, desde que te salió de la mantra, me gustó, me caló mucho y dije, algún día voy a aspirar a conversar con él y, bueno, finalmente se nos da. Cuéntanos de este año, gallo de fuego. Gallo de fuego. ¿Significa que viene año de gallo? Exactamente. Es el año del gallo. Hay 12 signos que están, por así decirlo, relacionados a la astrología china conocida como Basai o Batsi o también algunas personas lo conocen como Shi Weido Shu. Lo importante es que de tu fecha de nacimiento y ahora en la que naces va a haber unos códigos a través de los elementos. Todos tenemos los elementos dentro y fuera. Algunos más, menos, pero tenemos esos elementos estemos interaccionados con ellos y en el año podemos experimentar bonito, regular, difícil o de enfermedad dependiendo si hay un choque de esos elementos. Por ejemplo, este año que viene es el año del gallo de fuego, Jean, sobre metal. Mono, 2016, es un año también fuego, pero Jean. ¿Y qué tipo de situaciones podemos experimentar? Esto ya depende, la persona tendría que averiguar más, o sea, bien cuáles son los demás elementos que tiene, pero básicamente en general van a ser años, por ejemplo, en los que va a haber un desarrollo muy acelerado en la conciencia de los seres humanos, donde ya no se creen historias ni se creen situaciones, como yo digo, bueno, pues la historia de la cigüeña ya es algo obsoleto, ¿no? Como también en la política puede haber un montón de información y situaciones que ya no se van a creer. Hace un ciclo, digamos, ya tiene bastantes, no podemos decir un ciclo de dos años, sino en un año del 68 y un año 69, con las mismas características que ahora, se hace precisamente un despertar de la conciencia colectiva, en el cual, pues tiene un impacto también en la situación política, social, económica, racial, en todos los niveles. Y este año, pues, estamos viendo algo muy similar, ¿no? Cambio de poderes, cambio de presidentes, con muchas situaciones polémicas, con muchas situaciones raciales. Entonces, el ser humano lo que debe de hacer es no conectarse a esa colectividad, sino conectarse que podemos transformar las cosas. Y para eso necesitamos dejar el miedo a un lado, porque el miedo es una situación personal, pero también colectiva. Y muchas funciones que existen a nivel del planeta se realizan a través del miedo, porque la gente con miedo no piensa. Se paraliza. Se paraliza. O huye. O te aterrorizas, o lo que sea. Y luego, pues, viene esa frecuencia, por ejemplo, los grandes miedos o las cosas que dan a nivel colectivo. Y viene luego el caramelo, ¿no? Con el que ya puede ser un campeonato de fútbol o la muerte de algún artista famoso para que tú te distraigas otra vez y te pasa bien. Exacto, ¿no? Hay todo un circo, hay toda una situación. Por eso es importante que cada ser humano se conecte, aprenda meditación, cómo conectarse a sí mismo para que automáticamente al conectarte contigo mismo. Cuando tú sabes quién eres, dónde estás y hacia dónde vas, ya no te vas a desviar por lo que suceda o vivas una vida a través de tu madre, de tu padre, del vecino, del gobierno, del presidente o de lo que sea. Porque ya sabes quién eres tú, dónde estás, hacia dónde vas. Pero para poder descubrir eso hay que ir adentro, no afuera. Y siempre estamos buscando a Dios. Yo me la pasé recorriendo el mundo buscando a Dios, fui a la India, hice todo tipo de ceremonias para darme cuenta de que no tengo que ir a buscar nada de lo que tengo dentro. Claro que es bien divertido, nos podemos divertir. Sí, que se conoce en el camino, sí, se conoce, pero... Claro. Claro. Muy lindo, maestro Chuy, porque yo te cuento rápidamente. Yo soy del año 68 y cuando decían que venía el mono, dije, qué bueno, hurra, pero me fue de la patada en lo económico, pero gané en conciencia, no te imaginas, un año excelente para mí en crecimiento personal. Claro. Y por ahí de pronto... De pronto hay una creencia que la confieso que a lo mejor la tengo de que pues a mayor dificultad a veces aparece uno más por dentro. De pronto lo bonito sería poder seguir aprendiendo, poder ir aprendiendo y que aquí también te vaya bien, ¿no? Que es un poquito el ideal, ¿no? Y sí se puede, sí se puede. Así como también, por ejemplo, hay esa creencia de para tener dinero hay que trabajar mucho. Exacto. Que es, haz de cuenta, similar a lo que estás diciendo, ¿no? Entre más dolor... Hay una creencia colectiva, por ejemplo, de que el desarrollo espiritual tiene que ser a través de dolor porque así nos mostraron la historia de Jesús, por ejemplo, ¿no? Del sacrificio y el dolor, ¿no? Que vaya uno a saber si fue de verdad así, o sea, es otra cosa. Sí, para saber, ¿no? Pero la historia ya está hecha, ¿no? Ya la hicieron, pero no tiene que ser. Para empezar, pues tú no eres Jesús. Claro. Ni yo tampoco. Y el que nos esté escuchando tampoco. Entonces, no sé, no tienes por qué vivir a través de un tratamiento. Las cosas pueden ser más amorosas, pueden ser más fáciles. Así como va cambiando absolutamente todo. Estamos viendo cómo cambia a nivel planetario. Por ejemplo, desde el tipo de Feng Shui, una de las cosas que además voy viendo. Hace dos años empecé a ver, porque hay personas, por ejemplo, voy y les hago actualizaciones. Actualizaciones quiere decir, a ver, voy a la casa de la persona y le digo cómo va a estar la energía, las estrellas, los elementos de su signo, de la casa. Entonces, como tengo apuntado los grados de la puerta de todos los lugares a donde voy, empecé a notar que se estaba moviendo 15 grados la puerta de cada casa. ¿Qué quiere decir esto? La gente ve cambios climáticos y dicen, la tierra se está volviendo loca. No, la tierra no está volviendo loca. La tierra es inteligente, sabe cómo tiene que moverse y lo que tiene que hacer para sanarse de todo lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con todos los terremotos? Japón, Chile, Nepal, todos los terremotos. Italia. Es que ha habido Italia. ¿Qué es lo que ha hecho? Que el eje se vaya moviendo y acomodando a donde tiene que estar. El clima cambia, las condiciones cambian, pero también cambia la conciencia porque hay que recordar que nosotros estamos encima del planeta Tierra, no estamos fuera del planeta. Cambiamos por las buenas o nos ayuda la madre Tierra también a movernos un poquito para cambiar de otra forma. Entonces, en eso consiste el año del gallo, un cambio, o sea, un movimiento muy interesante. Permanecer en la armonía y en una frecuencia de amor es importante para que el fuego no haga que salga tu temperamento de enojo, de impaciencia, de ira o frustración. o sea, que hay un incremento de la emotividad que hay que saberla manejar. Exacto, exactamente. Van a estar a flor de pie las emociones. Exactamente. Pero si meditamos, si nos conectamos con la Tierra, como lo hacen los animales, todo animal sabe lo que está pasando en la Tierra. Antes de dormir se acomodan, dan vueltas, se orientan, ven cómo está la situación. Pero nosotros queremos buscar por otro lado. Entonces, tenemos que ir hacia nosotros, tenemos que conectarnos con la Tierra, tenemos que conectarnos realmente, o sea, con el universo, con la creación. Entonces, va a fluir las cosas más fácil. Vas a recibir mejor también la energía que está viendo porque es tan fuerte lo que se está cambiando y también, por ejemplo, las tormentas solares. Pues que hay mucha gente que experimenta ataques de ansiedad, dolores de cabeza, insomnio y pues son situaciones normales, energéticas, pero si llegas al doctor te dicen, no, pues tienes un estrés y necesitas un ansiolítico. Pues vienes ahora con lo de la, se llama bendición de las carteras. ¿Ya hiciste un evento esta semana, me parece? Ya hice precisamente un evento en Los Ángeles, California, el día 4 de diciembre. Espero en este año poder hacerlo en otros lugares, en otros países, ya que el objetivo principal, aunque tiene un nombre así como bendición de las carteras y dice la gente, bueno, ¿de qué se trata esto? Realmente lo que vas a aprender en ese curso, en ese seminario es cómo es tu relación con la manifestación, con lo que tú quieres atraer a tu vida y de qué tantas maneras puedes realizar esas situaciones y plasmarlas en tu vida cotidiana. Ver qué tanto estás manejando el valor, porque desgraciadamente mucha gente no se valora a sí misma. Entonces, cuando no te valoras, no buscas ni mereces recibir ciertas cosas. y el universo está, pero mira, bien puesto para darte todo lo que tú quieres, todo lo que requieres en todas las formas física, mental, emocional, espiritual, solamente tienes que estar en lo que tú quieres. Bien claro. Ahora, eso se oye muy sencillo, pero si le preguntamos a la gente muchas veces, volvemos otra vez a estas tres cosas. Si tú le preguntas a la gente quién eres, mucha gente no sabe ni quién es. O sea, son a través de la madre, del padre, de la pareja, del hijo, pero no son ellos. O sea, su vida la recargan hacia alguien y no están centrados en sí mismos. ¿Hacia dónde vas? Mucha gente no sabe. ¿Trabajas realmente donde quieres? Esa sería una pregunta para muchos, miles y millones de personas. ¿Trabajas donde realmente tú quieres, donde eres feliz, donde eres pleno, donde amas, o trabajas en un lugar porque tienes que ir a trabajar por pagar una cuenta o por tener algo? Cuando estamos en un lugar, así por ejemplo, por obligación, automáticamente el resultado va a ser frustración. Y se va a postergar esa situación también. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Definitivamente. Centramiento, ajustar las velas, organizarse uno por dentro, que ese viento va a llegar y esa prosperidad va a llegar. Exacto. Este, bueno, entonces, las posibilidades de, bueno, lo haces presencialmente o lo haces también a distancia? Este seminario se hace presencialmente. Me gusta mucho, así lo comencé y como te decía, por eso pienso en un futuro no muy cercano, posiblemente vaya yo a la costa este, precisamente a algunos lugares para estos seminarios, que la gente lo viva, lo experimente y que vea la transformación. Lo que sí les puedo decir es que quien asiste a uno de esos eventos casi seguro que lo vamos a ver en los años futuros porque empiezan a experimentar los cambios. Así tengo personas que llevan, esta fue la trecea audición de las carteras y hay personas que tienen tres años, once años y es muy lindo ver cómo van progresando, cómo van mejorando y cómo van manifestando todo lo que han estado buscando. Porque primero les haces entender que hay que trabajar en ellos mismos, que no es una cuestión de magia, que no es una cuestión de superstición, sino que hay que primero crear las condiciones dentro de uno para que sucedan. Exacto, aquí no es de que esto es buena suerte o mala suerte, la buena suerte o mala suerte tú la creas, es un trabajo de creencias, es una parte, o sea que si tú estás realmente creando una situación que es conflictiva, como muchas veces por ejemplo me dicen personas oiga maestro ¿qué puedo hacer para que la gente me pague? Pues empieza por pagar. Tienen la fórmula mágica sin pagar pero es un movimiento y una energía y una creación que si tú no pagas no te van a pagar. Esa es una parte también básica de los concilios, tú quieres liberarte de deudas, paga, las veces que te has metido en problemas por esa situación de deudas y tenemos deudas con la tierra, deudas con la familia, muchas cosas, pero cuando empiezas a cambiar esa situación y a liberarla, empiezas a agilizar las cosas. Lady de la circulación, ¿no? Le llaman. Exacto. Dar para recibir, dar para recibir. Bueno, maestro Chuy, pues placer, placer de verdad. Vamos a colocar pues tus contactos, tus redes y todo y decirte que sí, nos encantaría de verdad que vinieras a Miami y hacer contigo una ronda por los medios y darte pues a que te comenté. Claro que sí. Y sentir que estamos todos como como jalando para el mismo lado, ¿no? En esto de traer un poco de este conocimiento que tanta falta hace y que este es el momento. Exactamente, así es y encantado de la vida, este, para mí sería un placer y un honor. Fantástico, fantástico. Bueno, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y bueno, ahí seguimos hablando. Claro que sí, cómo no. Hasta pronto. Muchas gracias, hermano. Chao. Chao, chao.